Yendo a tu caja negra, a la caja negra de tu cabeza, si querés, ¿cuál fue el momento que te transformó en lo que sos hoy? La que más me acuerdo y creo que es la que más imagen tengo. La primera vez que me reconocieron, yo tenía 2.500 suscriptores. Pero me acuerdo que la primera vez que me reconocieron, yo tenía 2.500 suscriptores. Yo estaba pasando por las vías del tren, caminando, yendo al centro. Y me encuentro a una chica con su mamá y la chica me dice ¡Ey, Pedrito! Y yo me quedo como... Y se larga a llorar. Y la madre la ve llorando y se larga a llorar la madre. Y yo la miro y le digo No sé quién sos, algo así, no sé qué. Le dije, no, algo así. Y me fui. Fue algo como, esto me lo voy a tener que bancar. Me acuerdo que la llamé a esa chica y le dije Bueno, no te quiero de más mi vida, chau. Y nunca más. Sí, tenés también una razón muy cercana con el demente, ¿no? Sí, el demente es uno de mis mejores amigos. Yo me tenía el pelo y se chino el pelo. Yo me empecé a vestir de una manera y se viste de una manera. Y así. Pero a mí no me molesta, mi hermano, ¿qué le vamos a hacer? Lo único que me molestaba por ahí era el aliento, ¿viste? ¿Qué es lo que te hizo con un martillo? Me rompió la cámara. Vos sabés que... Yo tengo recuerdos que... Yo estaba grabando mis primeros videos y él venía, ¡pam! Me desenchufaba la computadora y se iba corriendo. ¿Dónde la conoces a tu novia? Tiene un mini museo de arma en mi casa. Tiene Mosin, M4, tiene metralladora, lanzagranada, tiene sniper, tiene escopeta, tiene todo. ¿Hay alguna pregunta que no te hice, que te hubiese gustado que te haga? Muchas gracias, Pedro.